¡Suscríbete al canal! Ahí está Genial Y... Vamos a ver si conseguimos hacerlo A ver Es que claro, el Lupini con la autoestima Eso fue una barbaridad Fue una verdadera barbaridad Bueno, no voy a leer porque esto ya lo sabemos del episodio pasado Lo que quiero es la revancha, maldita sea Son combates muy duros La verdad, eh Bastante, bastante duros No sé yo si debemos haber elegido La modalidad esta, porque, vamos Vamos a ver como perdemos Pokémon aquí Venga, 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 venga Vamos, 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 vamos Vamos, quiero hacerlo Vale, mi idea es paralizarlo Lo que pasa es que en cuanto me haga un ataque Me la va a liar bien Entonces voy a intentar paralizarlo Primero Bendita, le metemos el Onda Trueno Ahí está, se paraliza Genial Bien, no ha atacado Genial Ahora vamos a meterle el... Venga, brillo mágico Bien, le hacemos dos Ahora Antonia no la aguanta Ah, es que lo sabía que no la aguantaba Vale, bien Entonces, ahora vamos con... Eh... Rian Fletcher Cuidado porque se ha subido Metemos sorpresa Bien Y retrocede Genial Ahora Pisotón Venga ya, no me fastidies Es que encima se cura Pisotón Retroceso Aguantamos Vale Pisotón Oh, venga ya No, 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 no Esto ya no puede ser Pero por qué te eso tantos Pisotón Bien Golpe crítico Perfecto Y ahí vamos Pisotón No me fastidies Vale Pisotón Toma ya Lupini fuera Perfecto Vale Me carga Lupini Me carga Lupini Y autoestima Subimos el ataque Vale Vale, 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 vale Vale Domial 29 Uff Un Azumari la hora Cuidado ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué le hago a este? No sé qué hacerle a este No sé si curarme Porque me ha subido el ataque A ver Eh Superpoción No tengo suficiente Con la superpoción No es suficiente Para matarlo Vale, venga Hay que hacerle un golpe Ya está Intentamos un golpe Por lo menos le hemos dado O sea, no Bien Otro Pisotón Bien Madre mía Pisotón Aquajet ¡Ay! Le salió Maldita sea Le salió Vale, vamos a ir con Gilo Y vamos a meter sorpresa Vale Intentamos palmeo Aguantado Carantoña Buah Y con la gema Vale, vale, vale Gilo fuera Eh Domi Vale Bajamos ataque Perfecto Vamos a intentarle El Tajo aéreo Vale Azurril fuera Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Vamos, vamos, vamos Vaporeon Brillo mágico Que poco Aquaro encima Y se le meto el tajo aéreo Vale, el tajo aéreo hace un poco más Raye Aurora Adiós Casi Casi, casi, casi Pero no Venga, tajo aéreo Es que encima tiene Vaporeon, tío Venga Tajo aéreo Vamos Escaldar Casi, casi, casi Pero no Uff Uff DJ Ruby Vale, no sé si meterle un juego sucio O meterle un bola sombra Juego sucio Bien Escaldar Aguanta DJ Ruby Aguanteme Que me he Cuidado Cuidado Juego sucio Vale Vaporeon Ha aguantado el Vaporeon No me fastidies ¿Cómo puede aguantar el Vaporeon? ¿Cómo ha podido aguantar el maldito Vaporeon? No me fastidies Vale El ataque rápido Debería ser suficiente Ahí está Vaporeon fuera Genial Madre mía No, todavía No, todavía no Todavía no Todavía no me rindo Vale A ver Pirotecnia Bien Aguanta Aguanto bien Uf, 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 uf Venga, 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 venga Pirotecnia Ahí está Dios Elena Vencida Esto es imposible Estos combates son imposibles Tan fuerte como siempre No, no, tú eres una máquina, tía Veo que sigo sin poder derrotarte De veras que eres un caso único, Dar ¿Sabes? Durante nuestra pelea sentí durante un instante Y quizás Si podría pelear junto a ustedes con un igual Yo diría que ya eres bastante fuerte Desde luego es súper fuerte, tío Y todo es gracias a ti, Dar De no ser por ti No habría tenido la valentía de salir de Pueblo de Sesperanza Me habría quedado encogida de miedo Se te podría considerar una especie de luz que ilumina el camino ¿Quién lo diría? A pesar de que siempre fuiste eslubre y sombrío Ahí te equivocas, Elena Yo pude seguir adelante sabiendo que te tendría para cubrirme las espaldas Tú, yo, Cero y Sofía, incluso Lucy Juntos derrotaremos este mundo oscuro Sí, sí, tienes razón Lo lograremos ¿No es así? Y si no lo logramos Al menos sabré que caí luchando por lo que consideraba correcto Solo queda una cosa por hacer Seguiré fortaleciéndome junto a mis compañeros Para poder hacer la diferencia Quizás ahora no haya una forma clara de derrotar al Imperio Pero cuando encontremos la forma Quiero estar preparada Hasta luego, Dar No te confíes Si te descuidas voy a derrotarte Que lo sepas Ufff ¿Qué narices es eso que ha salido por la izquierda? Vale, a ver Hay que insegurar, ¿no? Sí, sí, hay que insegurar Madre mía Es que fijaros cómo ha quedado el equipo ¡Uah! Qué barbaridad Aquí hay que hacer algo, pero ya Hola ¿Qué haces ahí? No lo sé Vale, vamos a curar Genial ¿Qué sucede, Dar? ¿Estás nervioso? Estoy segura que también lo estaría Respira Calma y prepárate bien Sé que tienes la capacidad ¿La capacidad para qué? No sé Vale, por ahí hay algo No sé qué es Pero hay aquí un árbol A ver, ¿puedo pasar por ahí? No Ahí hay algo No sé qué es Voy a acabar de investigar esto de la lucha por aquí Y ahora voy para allá Porque no me gusta un pelo lo que hay para allá Uy, ¿este quién es? ¡Horita! ¿Vienes a comprar algo? Ah, mira Podría haber comprado esto, tío Vale ¿Por aquí hay algo? No Si subo Vale Por aquí hay más cosas Por aquí hay nada Esto es como para comprar o algo, ¿no? El otro es que estaba allí Era para comprar Este no sé para qué es Y aquí hay otro A ver, ¿puedo pasar por aquí? ¿No? Entonces, si o sí tengo que ir a buscar la luz esa No fastidies Vale Hay que ir a buscar la luz Aquí hay algo A ver, ¿quién dice quién es la luz esta? Y dice que la siga Vale Este también es para comprar Vaya Una cara nueva ¿Qué ocurre? Porque alguien como yo Puede entrar a un lugar sagrado Porque mi intención es siempre Subsistir Recuerda Caras vemos Valdad o bien No sabemos No te dejes llevar Por una cara bonita O por una cara chueca Proteína carburante Buah Aquí se compra de todo ya Aquí ya puedo poner a mis Pokémon al máximo A ver, por aquí hay nada Aquí hay otra Vaya Hace rato que no recibía visitas Mi nombre es Eris Mi trabajo es simple Servir a quienes tengan acceso al bosque Guay, guay Vale, revivir me interesaría Revivir me interesaría Voy a llevar dos Genial Mira los caramelos Pero son muy baratos Pero es porque no se pueden utilizar Este que llevas Una Bien No voy a llevar otra Vale Cuando se puede comprar tanto aquí Me da un poco de miedo En serio Me da un poco de miedo No sé que va a haber por aquí arriba Ah, Pokémon salvaje Qué susto me da Digo que vienen a atacarme Brillo mágico Vale Venga, quiero subir Ascuas Vamos Brillo mágico Ahí está Ponita fuera Perfecto Vale, genial Un fuego azul Eso es parida por otro Pokémon de esos raros Seguro Por aquí nada Por aquí tampoco nada Más Pokémon Ponita Vale Venga, beso, drenaje Y así voy recuperando Bien, perfecto Ascuas Ahora un brillo mágico Ahí está Perfecto Ponita fuera Y bien A ver Eso es para algo La cosa es Eh, no se puede ir por ningún lado Hay que coger La llama esa azul Para ir a donde sea Porque hay todo de salida A ver ¿No había mapa? Como si fuera a viajar Coge fantasma Y se hacia arriba Vale Creo que entonces hay que coger esto para salir Ruta 6 ¿Qué diablos? ¿Dónde estoy? ¿Quién me manda a seguir? ¿Hadas desconocidas por el bosque? Ahora que lo pienso Lucy me dijo Que si ocurría algo extraño Abriera el mensaje que me dio Veamos Hola, Dark Si estás escuchando este mensaje Es porque Ingeriste el vial estelar O pudiste viajar en el tiempo En el bosque fantasmal Asumiendo lo segundo Lo que deberías hacer ahora Es conseguir una membresía Del pokegremio ¿Por qué? No tienes documentación legal En el pasado No existes ¿Qué pasará? ¿Pasará si no? Si no Probablemente te metan en la cárcel Por ser alguien sospechoso Indocumentado Y una amenaza para la gente Ten cuidado ¿De acuerdo? Si no No podremos seguir trabajando en equipo Jiji Adiosito ¿En serio? ¿Voy a estar bailando en la palma De esta mujer el resto de mi vida? Sin embargo Vivir en esta época Es algo que siempre quise Si realmente estoy en el pasado ¿Podría hacer la diferencia? Debería explorar un poco Tan siquiera Si voy a echar aquí mucho tiempo Quizás sería sabio Seguir el consejo de Lucy ¿De acuerdo? Andando He viajado al pasado Dios Que pasada Vale Nada en realidad Regresar al futuro Vale Puedo regresar al futuro desde aquí Vale Pues entonces vamos a intercambiar aquí A ver Super poción Bien Me gusta esto Ahora he viajado al pasado Y todo Qué fastidio A ver ¿Qué Pokémon hay en el pasado? Un Gumi Quiero atraparlo Quiero atrapar al Gumi Eh Onda Trueno Ahí está Peñal Cuidado Que tiene que absorber Vale Voy a intentar al principio Uff No es que tenga mucho para atrapar Vamos a meter un Alarido primero Venganza Cuidado Uff Casi me lo cargo Casi me lo cargo Con el crítico Bolsa Eh Venga Ahora sí Pokéball Uno Ah Se escapó Maldita sea Bolsa Pokéball Vamos Venga 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 Vamos Vamos Ni siquiera he hecho el intento Tío No me fascines Venga Puedes hacerlo Pokéball Uno Me está matando Me está matando Me está matando Bolsa A ver Voy a lanzar la Super Bowl Uno Uno Dos Tres En serio Tío Gianni con la Super Bowl Lanzo otra Super Bowl Yo es que no hace el intento No hace el intento Ni siquiera hace el intento Maldita sea Voy a lanzar la Honor Ball Me está matando Me está matando Me está matando Super Bowl Hostia Por fin Por fin Digo Todavía vamos a estar aquí Todo el día Y nos atrapamos Vale Tengo un dragón ya ¿Quieres poner un mote? Sí A ver Alguien lo había perdido Para el dragón 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 Sí No No se lo puedo poner Vale Hera Lo siento Es un dragón Pero es hembra Y tú querías un macho Así que no puede ser Vale Pero hay alguien más que ha pedido para dragón Sí Sakura Sakura Se llama este Perfecto Ahí está Sakura Genial Vale A ver Vamos a curarnos Curamos equipo Perfecto Vamos así Hola ¿Por qué vistes tan raro? Tienes la apariencia de una persona Sospechosa Pero supongo que puedo dejártelo pasar Vale Gracias Más Pokémon que por aquí Es Rumi Enfadado Vale Vamos a hacer el cambio de Pokémon Voy a sacar al Marvy Paralizador No me castilles Lucha Pirotecnia Golpecabeza No retrocedas Te paralizo Y ahora Drenadoras Encima Ah Venga Ahí está Es Rumi fuera Genial Vale 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 ¿Hola? ¿Por qué te vistes tan raro? Bien Podrías vestir un poco mejor Y mejorarías mucho Tu apariencia Pasa Vale Vale a ver Tres Es Tienes Vale Ya voy otra vez bajo de nivel Si es que ya voy otra vez bajo de nivel Maldita sea Isotón Aguanto bien Metemos ahora el Sí Peso drenaje mejor Ahí está Para recuperar Hoja mágica Bien Y ahora un brillo mágico Aguantado Maldita sea Danza Caos Cambio de Pokémon Saco a Marvy Isotón Marvy aguanta Perfecto Metemos el Pirotecnia Y ya está Stini fuera Genial Vale Rienflecha el 29 Vale Tú te quedas Pirotecnia Vale Esporagodón Me baja velocidad Pero aún más De estar paralizado Ya no me vas a bajar Whiscoth Fuera Genial Vamos Daisy Gun Pirotecnia Me paralizo Me confunde Me golpeo Venga hay que hacerlo Marvy Vamos Marvy Danza Caos Ya no puede Porque ya estoy Vale Consigo hacer pirotecnia Perfecto Aguantado Pirotecnia Y ahora danzale Tío Ahora se sube todo Marvy Dios Dale Marvy Dale Marvy Dale 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 Vale Consigo darle De pin Porque se había subido Todo Y eso es tremendo Vale Genial Ya está Solo quería darte Un consejo Podrías buscar ropa nueva Que ponerte Seguro te vendría bien Vale A ver Por aquí Vale Están los pokebiales Pero voy a guardar Los pokebiales Para cuando estén más lejos Ahí vamos A curamos Perfecto Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Vale por aquí Ni nada Es raro No sé Lo veo raro Pero bueno No me puedo ir por ahí Sigue por aquí Oye ¿Tú quién eres? Soy el más fuerte De mi clase Prepárate Para perder A ver Quiere que perdamos Vale No pasa nada Ponda trueno Ahí está Genial Azote Aguanto bien Ahora un alarido Para bajar el ataque Ahí está Viento cortante Ahora metemos el brillo mágico Bien Viento cortante Cuidado Como ha sueltado el crítico Al alarido De nuevo Fletchinder Fuera Genial Bien 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 Suelo Onda trueno Ahí está Se paraliza Bien Paralizado Perfecto Metemos el brillo mágico Bien 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 Aguanta Brillo mágico Bien Brindita Perfecto Lo hiciste genial 29 ya Y Marvy suba el 30 Perfecto Colmillo Vale Me viene mejor Uff Es que ahora no recuerdo Si voy por físico O por especial Vale Vamos a cambiarlo Venga Espero no haberla liado De todas maneras Se lo puedo volver a enseñar A ver lo que estoy pensando Espinda Venga Un último golpe Brillo mágico Puño mareo Vale Sacamos a Tienfechet Metemos el ultrapuño Aguantó Maldita sea Otro ultrapuño Y espinda Fuera Perfecto Subimos con autoestima Movimiento espejo Uff Vale Voy a quitar Vale Ya está No me habla Se ha enfadado No me habla Vale Por ahí nada Por aquí nada Hay esto para luchar Por aquí Por aquí Vale Por ahí no puedo pasar Vale Aquí están Más vallas Perfecto Vallas de lanja Si tengo que poder pasar Por ahí Porque allí hay un objeto A ver Me he quedado Hostia Me he quedado aquí Me he quedado Ah No me fastidies No puedo avanzar Para ningún lado Estoy aquí parado No puedo A ver Si le doy a viajar Vale Vale Bien Me he quedado allí Atascado Que no había manera Uff Vale Puedo ir desde aquí Menos mal Que por aquí Si podemos ir No fastidies Me he asustado bastante Es que había subido Pero ya no podía bajar Me había quedado Ni derecha Y izquierda Ni adelante Detrás Eso es bastante mal Vale Viajar al pasado Ahí está Menos mal Que tenemos lo de viajar Porque si no Leña es la que podía haber liado A ver Voy a intentarlo otra vez No sé por qué ha pasado eso No sé por qué Narices ha pasado eso Vale No está ahora ¿Por qué? Hostia Tenía que haber curado Ya que estaba ahí Maldita sea Ya que he hecho todo el camino Tenía que haber curado A ver Vamos por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Primero Quería ir por aquí No me ha dejado pasar Pero ahora ya sé Pokémon salvaje Un Floet Vale Colmillo Ignio Perfecto Ese colmillo Ignio Genial Gilo Suba el 30 Dj Rubi El 30 Y ya tengo El 30 Y ahí está Dj Rubi Evoluciona Genial Genial Evolución de Dj Rubi Toma ya Vale Tenemos a Thor Rubar Y Pec Y aprender Tajumbrío Vale Vale Sí Juego sucio 95 Tienes 70 Ataca al objetivo A la primera oportunidad Suele ser crítico Pero juego sucio Vale Voy a quitar el arañazo Arañazo ya no me viene bien Y he venido por Pepita Para vender Vale A ver Voy a intentarlo otra vez Esperad Mira veis Por ahí no puede pasar Tienes que ser por aquí Entonces si bajáis por aquí No vais a poder No vais a poder continuar la partida Tienes que bajar por este lado de aquí Porque aquí hay algo No sé qué es No sé qué narices hay ahí Pero si os metéis ahí Está bugueado Ojito Ojo con eso Porque por ahí está bugueado Vale Por ahí nada Por aquí puedo ir Vale Más Pokémon salvajes De Srubi Vale Colmillo Ignio Perfecto Genial Ahí está Esa roca tiene algo Esa roca tiene algo de cara Vale Gumi Nada Huimos ¿Tiene nada? Sí Tiene defensa X Es muy raro Esa roca tenía que tener algo Sí o sí ahí De seguro Vale Pues nada El Gumi este nos está persiguiendo A ver Por aquí Creí que me había quedado parado Y es que estaba esta Es Rumi Colmillo Indio Perfecto Ya está Bien 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 Vale Por aquí Por aquí Por aquí Vale Vamos a hacer una cosa Me voy a quedar por aquí Porque voy a ir a curar Antes de seguir avanzando No sé qué más habrá en este pasado Pero puede ser bastante interesante Bueno chicos Espero os haya gustado el episodio de hoy Ya saben Dejadme like Comentarios Lo que queráis Suscribiros al canal Si lo habéis hecho Para no perderos nada Y espero veros en el siguiente episodio ¡HASTA LUEGO!